¡Oh, déjame tener algo de esa espalda cool. ¿Qué dices? ¡No puedes tener pie sin espalda cool! Para esta lista veremos las mejores escenas y episodios de Padre de Familia en los que Stewie Griffin se comporta como el más malo, hilarante y genuino. ¿Cuál es tu momento favorito de Stewie? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10. Volverse más apegado. Stewie loves Lois. En las primeras temporadas de Padre de Familia estamos acostumbrados a ver a Stewie siempre con la misión de hacer algo siniestro. Normalmente lo vemos intentando idear una forma de acabar con su madre, pero en este estreno de la quinta temporada da un giro de 180 grados después de que Lois arregla a su osito de peluche Rupert y le prepara su cena favorita. Estos adorables gestos hacen que Stewie cambie de opinión y se vuelva más apegado a ella. Aunque Lois está al principio encantada de que su bebé normalmente independiente sea cariñoso, pronto se agota de su necesidad. Todo esto culmina cuando Stewie intenta llamar su atención repitiendo su nombre muchas, muchas veces antes de que ella lo reconozca, algo que es hilarante y que resulta demasiado creíble para muchos padres. Número 9. La relación de Stewie con Peter. The courtship of Stewie's father. Después de que Lois decide que Peter y Stewie necesitan pasar más tiempo de calidad juntos, Peter encuentra una actividad perfecta para entretenerse con su hijo pequeño. Como Peter siempre es un bromista y Stewie tiene un humor y una actitud oscura hacia su madre, los dos se unen al ver a Lois en apuros. El dúo le hace bromas que se vuelven más y más perturbadoras a medida que avanza el episodio. Este episodio es una de las pocas veces que vemos a Peter y Stewie haciendo cosas juntos y nos hace desear que ambos tengan más tiempo en pantalla juntos para mostrar más de sus travesuras, incluso si pudieran ser más amables. Número 8. Viaje musical con Brian. Road to Rhode Island. Nos encanta ver episodios centrados en las aventuras de Stewie y Brian, y es aún mejor cuando esa premisa se combina con una clásica canción de padre de familia. En este episodio de la segunda temporada, nuestro perro y nuestro bebé favoritos aparecen en el primero de los muchos episodios de Camino A, inspirados en la serie de películas Road to, de Dean Crosby y Bob Hope. En su viaje de vuelta a casa desde California, se producen travesuras cuando se quedan atascados en un motel, roban un coche y tratan de pilotar una avioneta fumigadora. Este divertidísimo viaje a Rhode Island demuestra por qué se convirtieron en un dúo tan emblemático, ya que destacan los aspectos conmovedores musicales y divertidos de la relación de Brian y Stewie. Número 7. Stewie elimina al señor Rogers. Brian in love. Las primeras temporadas de padre de familia muestran el genio malvado Stewie en su mejor momento, y esta escena no es una excepción. Cuando comienza Mr. Rogers' Neighborhood, todo parece estar bien con el señor Rogers. Eso es hasta que Stewie entra en escena, también hablado como siempre, proclamando que el vecindario de la fantasía ha sido destruido justo antes de acabar con el querido presentador de televisión. Esta no es la última vez que vemos el comportamiento cruel de Stewie y deja que este arruine el programa infantil más puro e inocente que existe. Pero no te preocupes, ya que afortunadamente resulta que todo esto era solo un sueño de Stewie. Número 6. Stewie salva a Brian de ser atropellado por un coche. Christmas Guy. Brian, ¡cuál es! ¡Oh, Brian! Los fans estaban devastados después de que Brian fuera víctima de un atropello. Y después de que los Griffin dieran la bienvenida a su nuevo perro, Vine a la familia y Stewie destruyera su máquina del tiempo, parecía que el regreso de Brian era poco probable. En este episodio, el Stewie actual se encuentra con el Stewie del pasado, que viajó en el tiempo para ser el primero en comprar un juguete nuevo en Navidad. Stewie se da cuenta de que esta es su oportunidad de volver y salvar a Brian, y cuando lo hace, vemos uno de los momentos más conmovedores entre los dos. Aunque nos encanta ver a Stewie como un genio del mal y como un bebé hilarantemente inapropiado, este es uno de nuestros momentos favoritos. Verlo sincero y vulnerable y sacrificado al salvar a su mejor amigo. Número 5. Stewie sigue a los gordos con una tuba. No Chris left behind. Después de que Chris comience a asistir a una lujosa y costosa escuela privada, toda la familia necesita encontrar formas de ganar dinero para ayudar con su matrícula, y Stewie intenta encontrar una forma, digamos, creativa de hacerlo. Al menos eso cree él. Stewie empieza a seguir a los gordos mientras tocan la tuba, e intenta cobrar dinero por ello cuando termina. Esto crea un escenario que es a la vez hilarante y muy cruel, al estilo clásico de Stewie. Aunque parezca desinteresado al trabajar para recaudar dinero para que su hermano pueda ir a la escuela, parece estar disfrutando de este nuevo trabajo, tanto como nosotros disfrutamos viéndolo hacerlo. Pero un consejo profesional, esto no tendría ninguna gracia en la vida real. Número 4. Stewie contra Broccoli. I never met the dead man. En el segundo episodio de la serie, Stewie ya se ha establecido como un bebé insensible, testarudo y malévolo, y esta escena muestra todo lo que nos gusta de él. Honey, it's not gonna go away just because you don't like it. Well then, my goal becomes clear. The broccoli must die. Como de costumbre, Stewie es más expresivo y habla mejor que la mayoría de los adultos, pero demuestra que le siguen disgustando las cosas normales de los bebés, como las verduras. Pero en lugar de limitarse a escupir el brócoli y llorar como un bebé normal, da un paso más y trama su venganza ideando una estrategia para matar al brócoli. Esto es algo con lo que probablemente muchos bebés podrían sentirse identificados, pero ninguno tiene el vocabulario que tiene Stewie, así que supongo que nunca lo sabremos. Número 3. Stewie va a terapia. Send en Stewie, please. Aunque algunos de los mejores episodios son los que se centran en Stewie y Brian, este es el primer episodio en el que Stewie consigue realmente ser el protagonista. Stewie revela mucho sobre sí mismo a través de esta sesión de terapia, como que está solo y es un gran fan del musical Hamilton. Pero la mayor revelación en este episodio de Giros Oscuros es cuando Stewie descubre su verdadera voz, que de hecho no es un acento británico, sino uno americano. Revela que creó un personaje porque no quería ser como los demás, como si no fuera suficiente con ser un bebé parlante que ha sido un asesino y un viajero del tiempo, por mencionar algunas cosas. Número 2. Stewie y Brian se quedan atascados en un banco. Brian and Stewie. Hablando de episodios centrados en Stewie y Brian, ¿quién podría olvidar este divertidísimo y emotivo episodio? En este episodio especial número 150 de la serie, Stewie y Brian se quedan atrapados juntos en un banco. Y al igual que nuestra entrada anterior, no hay cortes ni otros personajes que nos quiten la atención. Brian y Stewie pasan inadvertidamente este tiempo conociéndose el uno al otro y también obtenemos una visión más profunda de su amistad. Hay momentos de humor como cuando Stewie y Brian se emborrachan y como le perfora la oreja al bebé. También hay momentos más sombríos como cuando Brian habla de sus oscuros pensamientos. Este episodio histérico y desgarrador a la vez muestra lo mejor de la icónica amistad de Brian y Stewie. Antes de revelar nuestra selección número uno, aquí hay algunas menciones honorables. Stewie no entiende el peekaboo. Peter's Got Woods. Stewie con esteroides. Stewie con esteroides. Stewie se emborracha con jarabe para la tos. Baking Bad. Eso debe doler. Peterótica. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número uno, Stewie casi mata a Lois cuando la muerte está fuera de juego. That is a bitch. Uno de los rasgos básicos de Stewie es su obsesión por acabar con la vida de su madre y aunque lo vemos matar a Lois en la sexta temporada, en otro momento épico de Stewie, eso solo resulta ser una simulación de computadora. Sin embargo, este momento particular de la segunda temporada es nuestro favorito porque es una de las pocas veces que Stewie realmente lleva a cabo sus intentos. Por supuesto, cuando la muerte se rompe el tobillo, no puede hacer su trabajo y nadie puede morir, así que cuando Stewie intenta matar a Lois, no lo consigue. ¡La victoria es mi vida! Las últimas temporadas realmente nos dan un lado más tranquilo de Stewie, pero el estreno de la novena temporada nos mostró que, aunque quiera mantener a Lois a salvo, es solo para poder ser él quien la derribe. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmen Yo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.